Desde el ferry se divisan Erguidas con esplendor Son las tetas de una guía Que fue un poema de amor Antes de llegar al mar espinja Amigo turista, volvete a la cara Y verán los cerros que forman Los cerros que forman las tetas de María Guevara Verán los cerros que forman Los cerros que forman Los cerros que forman las tetas de María Guevara Ay, ¿por qué preocuparse cuando se está en alta mar? Si el capitán las avista sabe qué rumbo tomar Antes de llegar al mar espinja Amigo turista, volvete a la cara Y verán los cerros que forman Los cerros que forman las tetas de María Guevara Y verán los cerros que forman Los cerros que forman las tetas de María Guevara Los cerros que forman las tetas de María Guevara Los cerros que forman las tetas de María Guevara Y verán los cerros que forman las tetas de María Guevara Y verán los cerros que forman las tetas de María Guevara Los cerros que forman las tetas de María Guevara Antes de llegar al mar espinja Amigo turista, volvete a la cara Y verán los cerros que forman Los cerros que forman las tetas de María Guevara Y verán los cerros que forman las tetas de María Guevara Las tetas de María Guevara Las tetas de María Guevara Las tetas de María Guevara